¿Qué tal amigos? Javier Vázquez, como no podía ser de otra manera, un miércoles más en su blog de lecturas ha hablado y en esta ocasión sí que nos interesa un poquito más que las semanas anteriores, ¿no? Que se habla de Mila, que si de su perro que se va a morir, en fin, criticando a alguna de las mujeres del panorama nacional o internacional. En esta ocasión, pues bueno, sí que es verdad que hablaba de ese final de Sálvame y de cómo lo está viviendo. Como sabéis, en el blog de lecturas digital te ponen pinceladitas, vamos a ver la portada, vamos a ver las pinceladas que nos da porque evidentemente te indican que compres la revista. Evidentemente no pienso comprar la revista para ver lo que dice sobre Sálvame. Creo que lo más importante ya está en la propia portada, que os lo voy a poner en grande. A ver, más o menos lo veis. Sí, bueno, Jorge rompe su silencio y hay varios titulares, ¿vale? Sobre el fin de Sálvame. A Sálvame le he dado mi vida entera. Estoy a punto de llorar varias veces al día. Es decir, sí que es verdad que se está sincerando un poco a la hora de decir, bueno, que a él no le gusta decir que él llora por el fin de Sálvame. A él estas cositas no le gustan porque es como sentir debilidad. A él le gusta sentirse fuerte. Y bueno, por primera vez sí que es verdad que nos está poniendo aquí que está a punto de llorar varias veces cada vez que lo piensa, me imagino, ¿no? Mi madre quiere que vuelva a Barcelona y viva con ella. Evidentemente la madre pues dirá, chiquillo, ya tienes dinero, déjate de historia, déjate ya de estar tan lejos mía y vente a vivir conmigo, ¿no? Le dirá, pues claro, evidentemente, la madre que va a querer. Ahora, Javier Vázquez rompe su silencio sobre el final de Sálvame. He amado y odiado este programa, pero lo que hemos vivido con Sálvame, 14 años, es inusual, raro. Así que desde aquí les digo a mis compañeros, habéis hecho historia. Bueno, por una vez creo, ¿no? Por una vez creo que pone por delante a sus compañeros que a él, ¿no? Pero bueno, también se mete en el grupo, ¿no? Habéis hecho historia. Bueno, en fin. También dice, domingo 14 de mayo, hace nueve días saltaba la noticia que Chapan Sálvame. Finito, se acabó. The end, como lo queráis llamar, ¿no? A mediados de la semana pasada tuve terapia de grupo y me preguntaron cómo estaba. Me quedé en blanco. Javier se sincera acerca del final de Sálvame, en exclusiva para la revista Lectura, el presentador de Grana, a través de su blog, no solo cómo se siente, sino también cómo se enteró de la cancelación de su programa y qué pasó en cuanto saltó la noticia. Me pongo muy sensible cuando pienso en el equipo de Sálvame, en todos los compañeros que no salen en pantalla, relata Jorge Javier en su última columna, tras asumir el revés que supone el final vespertino de Sálvame. El presentador reflexiona sobre el equipo que ha estado detrás del programa día a día, pero también explica cuál ha sido la reacción de los espectadores, cómo son sus encuentros con la audiencia en plena calle y las palabras que le transmiten. Me imagino que habrá de todo. Me imagino que habrá de todo. Poco más, sinceramente, es lo que os digo. Pero hasta que no se hagan eco semana o alguna revista, no dice mucho más. Aquí ya os digo que los titulares más importantes son esos. A Sálvame le he dado mi vida entera. Estoy a punto de llorar varias veces al día. Es decir, no lo está pasando de todo bien. Y su madre como que le está rogando un poco como que vuelva a casa. Esa historia tiene mucho dinero. Gánate la vida por aquí, por Barcelona, me imagino que lo habrá dicho también. Y los encuentros en la calle, pues me imagino que va a contar que todo es muy bonito, que la gente le está llorando, que se le acerca, que hay que pena. Esa historia ya me la sé. Evidentemente el que está en contra tuya tampoco creo que vaya a coartarte ni a coaccionarte en plan, oye, que te den, ¿no? Tampoco creo que la gente haga eso. Eso lo puede hacer uno o dos de forma excepcional, que se le vaya un poco la pinza. Pero realmente, aunque yo quiera que se cabe Sálvame, yo tampoco iría a la calle a buscarte y decirte, oye, no sé qué, pues me alegro, ¿no? Tampoco está bonito, ¿no? Las cosas hay que hacerlas de otra manera. Y bueno, con este titular nos vamos. No sé vosotros qué pensáis. Eso de que Jorge Javier, bueno, incluso le dé ganas de llorar varias veces al día y que lo haya asumido, o sea, lo esté diciendo en público, que eso para él es un poco de una vergüenza, cuando no hay que tener vergüenza. Es decir, cuando algo se acaba y el mostrar los sentimientos no es malo, al contrario, ¿no? No es malo desahogarse, mostrar tus sentimientos. No te hace más débil, todo lo contrario, te hace más fuerte. A ver, pues sí, lo estoy pasando mal por esta causa. Me ha sucedido esto y evidentemente por ahora estoy mal. Pero no os preocupéis que dentro de tres meses seguramente esté bien, porque lo tendré asumido. Pero mientras sí, mientras no, lo estoy pasando mal, ¿no? Yo creo que eso nos hace humanos, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, mi gente, me gustaría que les haces vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.